Productora y espectáculos Aragón, un cordial saludo a tu amigo Miguel Ruiz, Mark Anthony, peruano. Vamos pa'lante señores, porque esto sigue. Señoras y señores, eres Mark Anthony. Muy buenas noches, Miguele. Esta es una piedra. ¡Ajá! A ver, vamos a ver. ¡No se escucha la palma, mira! Yo quiero decir, no me he dicho si soy fatal Porque creenme de tu igualdad Porque yo siento que aún me necesito Porque me haces la paz o al ganar Yo quiero decir, no me he dicho si soy fatal Que me haría y no estaría Porque me gusta perderte mi amiga Y no quiero que me vaya Y no quiero decir, no me he dicho si soy fatal Y no quiero decir, no me he dicho si soy fatal Siempre me he dicho si soy fatal Que mi hijo muerto no me he dicho Que mi hijo muerto no me he dicho si soy Moi Y sin mucho gusto no me he dicho who cares ¡Gracias! 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 ¡A como os traigo Kierro, hay como celano! ¡Maioriza la vida puede ser ¡aron! ¡Esta la vuelta es mucho alcohol y ¡afra lo dejas! ¡Fra lo dejas! ¡Ajá! ¡Mérico!